Muy buenos días alumnos, el día de hoy en actitud verbal vamos a tocar los antónimos, ¿ok? Muy bien, vamos a tocar los antónimos el día de hoy, ¿sí? ¿Y qué eran los antónimos? A ver, vamos a recordar un poco. Los antónimos, ya, los antónimos son palabras que tienen un significado opuesto, ¿no? O inverso o contrario entre sí. Sí, deben pertenecer, ya, deben pertenecer a la misma categoría entre sí. Y también deben pertenecer, perdón, por ejemplo, ya, por ejemplo, el antónimo de alegre es triste, ¿ok? O depresión o melancolía. Antónimo de grande son pequeños o chico. Existen tres clases de antónimos. Solo los vamos a mencionar, pero nos vamos a centrar en que el antónimo, ya, el antónimo tiene, es, perdón, es lo opuesto. Por ejemplo, ahí tenemos triste, feliz. En el siguiente tenemos arriba, abajo, joven, viejo, seco, mojado, delante, detrás, fiero, mans. Muy bien. Entonces, vamos, vamos a ir a tu libro, a tu libro, en la página 24 y vamos a sombrear, dice. Sombrear con un mismo color la pareja de antónimos. Esta vez yo lo voy a colocar con circulitos, ¿ok? De malograr, ¿qué vendría a ser de malograr? De malograr vendría a ser componer. Componer, muy bien, muy bien, componer, ¿ok? Componer, componer, ahí está. Tenemos uno, ¿ok? Entonces, vamos a ver el segundo, enterrar. De enterrar, ¿qué vendría a ser? De enterrar vendría a ser, ¿cuál vendría a ser de enterrar? De enterrar, ¿de enterrar? De enterrar, ¿no? De enterrar, ok. De reír, tenemos reír. De reír, ¿qué vendría a ser? De reír, lo contrario, ¿ok? Lo contrario, ¿ok? Lo contrario vendría a ser llorar. Muy bien. De entregar, ahora con entregar, ¿ok? Con entregar, con entregar, lo opuesto de entregar, vendría a ser recoger, ¿ok? Muy bien, recoger. Recoger, recoger. De restar, dice, de restar, ¿cuál vendría a ser? ¿Cuál vendría a ser? El opuesto de restar, sumar, muy bien, sumar. Ok, vamos a sumar. Y devolver, mira, ahí está. Por último tenemos devolver, es ir, muy bien, ir, ir. Ahí está, ¿ok? Bien. Ahora lo vamos a hacer con flechas, ¿sí? Con flechas. Ok. Entonces, con círculos, ok. Con círculos, con círculos, disculpa. Con círculos, ok. Con círculos. Entonces, de nuevo, de derecha, ¿cuál vendría a ser? Izquierda, ok. Izquierda. De lento, de lento, ¿qué vendría a ser? ¿Qué vendría a ser de lento? Veloz, muy bien. De último, a ver, de último. De último vendría a ser. De último, ¿qué vendría a ser? Primero, muy bien. Primero. De en, de serio. De serio, ¿qué vendría a ser? A, alegre, muy bien. De ocioso. De ocioso. ¿Qué vendría a ser de ocioso? Lleno o laborioso. Muy bien. Laborioso. Laborioso. De vacío. Me equivoqué. De vacío, muchachos. De vacío. De vacío vendría a ser. Lleno, ok. Lleno. Muy bien. De nuevo, por aquí. De caro. Lo opuesto de caro. Barato. Ok, barato. De silencio. De silencio. Voy a hacer. Buyeron. Muy bien. Buyeron. De callado. De callado. ¿Qué vendría a ser? De callado. Ruidoso. Ruidoso. Muy bien. Ruidoso. Ruidoso. De serio. Perdón. Decima, decima. Decima. Decima vendría a ser. Decima vendría a ser. Decima. De sereno. De sereno. De sereno vendría a ser. ¿Qué vendría a ser de sereno? Intranquilo. Muy bien. Intranquilo. Y aquí tenemos. De unido. Vendría a ser. De su unido. Ok. De su unido. Mire que ya completamos. Los primeros. Ok. A ver. Vamos a. Yo voy a copiar. Estos colores. Para poder colocarlos aquí. Ok. Voy a colocar aquí. Bien. Vamos aquí. Con. Alineado. De alineado. ¿Cuál vendría a ser? Desalineado. Ok. Desalineado. De poco. Mucho. Muy bien. Mucho. Mucho. De cercano. De cercano. Distante. Ok. De fácil. Difícil. Desfavorecido. Desfavorecido. Ok. Y tenemos. De fortuna. Mi. Seria. Muy bien. Estamos haciéndolo. Muy bien. Vamos con el siguiente. De renegón. De renegón. Jocoso. Muy bien. De hablador. De hablador. Lo opuesto es. Callado. De torpeza. De torpeza tenemos. Habilidad. Ok. De inocencia. De ausencia. Tenemos. Maldad. De amar. Lo opuesto es. Odiar. Y de rebelde. Tenemos. Obediente. Ok. Vamos por el último. Vamos por el último. Ok. Tenemos luz. Lo opuesto. Oscuridad. Ok. Tenemos calor. Lo opuesto de calor. Viene a ser. Frío. De infierno. Paraíso. Paraíso. Muy bien. Paraíso. De blando. De blando. Duro. Muy bien. De dulce. Perdón. De dulce. Sala. Y de nuevo. A. Tivo. Ok. Muy bien. Muchachos. Excelente. Ok. En esta ocasión. Acuérdense. De repasar. Los temas ya hechos. Y. Se le pide. Que realicen la tarea. De él. La plataforma. Muy bien muchachos. Conmigo será. Hasta la próxima. Semana. Nos vemos. Cuídense mucho.